El nuevo director interino del CEDES, Cochabamba, Miguel Ángel Delgado, tomó posesión del cargo este viernes con la presencia de dirigentes del Comité Cívico, del CIRMES, el Colegio Médico y la Federación de Trabajadores en Salud. En su primer contacto con la prensa, el delegado dijo que tomó posesión del CEDES en base a la resolución ministerial número 196. Yo diría que estamos corriendo detrás del virus, no nos estamos adelantando. Yo voy a responder ante las necesidades de la población en la lucha contra el coronavirus. Luego de que el director posesionado intentara asumir sus funciones, la oficina del director del CEDES fue presentada con el objetivo de evitar que se retiren documentos. Este hecho generó molestia en la gobernadora Esther Soria, quien anunció un recurso de inconstitucionalidad por esta posesión. Esto es obra de algunos ministros que realmente imponen a la presidenta y tomen sus decisiones presidenta como mujer que es. Yo puedo decir eso a la presidenta Áñez. Y por tanto, la gobernación ya ha tomado su determinación y eso se va a cumplir. Sin embargo, la gobernadora recalcó que se seguirá trabajando y coordinando con el gobierno nacional para evitar la propagación del COVID-19.